La selección nacional de Venezuela se encuentra ya aquí, en territorio norteamericano, rumbo a sus partidos de preparación contra las selecciones nacionales de los Estados Unidos y de México. Es Phoenix, Arizona, la primera escala de los suramericanos. Para nosotros es bien interesante poder hacer partidos fuera de fecha FIFA, en el cual traemos un desarrollo de un grupo más grande de jugadores. Es lógico que no podamos contar con los jugadores europeos, que no podamos contar con los jugadores que tenemos por el mundo. Y sí poder darle el rodaje necesario a los muchachos que fueron al Mundial de Egipto, a la Sub-20 que vino después de ello, a jugadores que están destacando mucho en nuestra liga. Según su timonel, esta gira por la Unión Americana contra los Colosos de la CONCACAF, no, no será nada fácil. No, indudablemente son los dos grandes del norte de América y equipos que tienen un funcionamiento, un rodaje bien importante, que tienen tradición. Pero, indudablemente, nosotros nos vamos a enfocar en nuestro desarrollo, en lo que nosotros podemos intentar hacer y para eso es este tipo de partidos. Entrenan desde el miércoles en la mañana en el mismo centro deportivo donde las Águilas de la América hicieron su pretemporada hace tres semanas, con sesiones dobles, con gimnasio en la mañana y toque de balón con interescuadras por la noche. Y de esa manera la Selección Nacional Venezuela se prepara para su cotejo este sábado contra la Selección Nacional de Estados Unidos. No sin antes mantener la mira rumbo a su partido la próxima semana contra la Selección Nacional de México en Houston, Texas. Sí, dos partidos que nos sirven mucho a nosotros. Venimos acá con un grupo que se viene juntando bien, que viene trabajando bien. Un equipo de muchos jugadores jóvenes, de jugadores de la liga local allá de Venezuela y nos sentimos bien. El equipo está trabajando bien y esperemos que las cosas nos salgan bien este sábado contra Estados Unidos y luego el miércoles que viene contra la Selección Nacional de México. Esta noche reconocerá la cancha del University of Phoenix Stadium, la casa de los carreras de Arizona, y donde el sábado al filo de las 19.30 horas se verán cara a cara contra la Selección Nacional de las Barras y las Estrellas, comandado por Jürgen Klinsmann. Y el lunes, el lunes partirán rumbo a Houston, Texas, para su cotejo contra el Tri, este próximo miércoles 25 de enero. En la cobertura total de la ciudad de Phoenix, Arizona, aquí en el Phoenix University Stadium, con imágenes de Baltasar Germán Aparicio, Francisco Villalobos en videos especiales, Televisa Deportes. ¡Suscríbete al canal!